Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Presidente Calderón y al presidente Obama en relación a que hay que salvar al clima ahora, hay que actuar ahora, por eso estamos aquí. Los líderes del mundo, en particular el presidente Barack Obama y el presidente Calderón, tienen que cumplir compromisos contundentes para hacer frente al cambio climático. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Permítanme, de favor. Si no se puede, de favor. Si no se puede. Sí, señor. Estamos en el Monumento a la Revolución para desplegar un mensaje a los presidentes Barack Obama y el presidente Felipe Calderón para que actúen ahora y salven al planeta de los efectos catastróficos del cambio climático. Y es necesario que dentro de su agenda discutan el tema del cambio climático como prioridad para sus naciones.